¡Hola Chargers! Bienvenidos al proyecto de poesía. Estoy tan emocionada por empezar este proyecto con ustedes. Durante las próximas semanas, todos vamos a estar muy conectados con este bello proyecto, alzando nuestras voces, leyendo y escribiendo poesía. En las próximas semanas vamos a entrar en esos temas diferentes que ves atrás sobre cómo realmente sacar todo el jugo de poesía cuando lo estamos leyendo o escribiendo. Vamos a usar visión de poeta para ver las cosas normales de una forma diferente. Vamos a entrar en usar nuestros sentidos, sintiendo muy bien los objetos, viendo cosas muy de cerca para poder describirlas, despertando nuestros sentidos para poder escribir de forma creativa. Vamos a entrar también en escuchar poemas como música, las palabras que hacen ritmo, que repiten, que suenan como si fuera una canción. La música de las palabras y el silencio también del poema, porque el poema tiene ruido y silencio. Y vamos a también aprender cómo el poema nos puede ayudar a expresar un sentimiento muy fuerte que tenemos a nuestro interior. Estoy súper emocionada para empezar este proyecto. No puedo esperar para leer todas sus ideas, todas sus voces en sus poemas. Entonces te voy a explicar cómo va a ir. Pues hemos ya escogido poemas por las razones que he mencionado, porque poemas y poesía realmente es una manera tan poderosa de usar las palabras. Hay pocas palabras en un poema, pero cada una tiene que importar mucho. Es como ser un artista con las palabras. Y despertamos un montón de creatividad y nos podemos expresar de una forma que nos hace sentir muy libres. También poemas ayudan con las otras destrezas de ser lector o escritor. Cuando leemos un poema, usamos muchos poderes mentales como análisis y consideración de múltiples perspectivas. Interpretamos un mensaje. Entonces todas esas habilidades de entender un poema nos hacen más fuertes cuando estamos leyendo otra cosa. Cuando escribimos un poema, igual. Tenemos que considerar muy bien cada palabra y revisamos y sacamos diferentes versiones del poema. Y eso nos ayuda a ser mejores escritores. También poemas son conexiones. El poema es súper fácil de compartir porque es mejor leerlo en voz alta. Entonces queremos que compartas los poemas que estás leyendo en voz alta con tu comunidad. Con tus maestras cuando te llaman, comparte un poema. En tus clases de Zoom cuando ves tus compañeros. En tu casa puedes compartir poemas. Y como todos estamos viendo esos mismos videos, tú puedes pedir a un hermano mayor que te lea un poema. O todos pueden escribir el mismo poema. Puede ser una actividad que comparten en tu casa para estar conectados. ¿Y cómo va a ir? Yo voy a publicar tres videos por semana. Así de esta forma aquí en YouTube. Y en esos videos voy a enseñar algo de poemas. Como mencioné al principio. Y lo que quiero que hagas es que veas el video. Y luego piensas qué de este video quiero probar. Porque esos videos son para todos mis amigos. Son para Kinder. Si estás en Kinder, este video es para ti. Si estás en tercer grado, este video es para ti. Si estás en quinto grado y ya no me quieres ver porque estás como, ah, este video no es para mí. Sí, este video es para ti. Es para todo el mundo. Entonces quiero que veas el video. Y después piensas, qué de este video quiero probar. Y intentas algo en tu escritura, en tu lectura. Y luego lo vas compartiendo con tus maestras. ¿Ok? Estoy súper emocionada para ver todas las cosas interesantes que van a ser de poesía. Va a ser muy divertida en nuestra experiencia. Y nos vemos.